Jonathan Botero, corredor del GW Shimano, Chau Yankees en VIA PX, bienvenido. Y bueno, hablemos inicialmente de lo que dejó ese paso por Canadá y Estados Unidos. Bueno, primero que todo agradecer a mi equipo, GW, por el apoyo que he tenido, todas estas competencias, todos estos viajes. Bueno, un mundial, sabemos que iba a ser complicado, iba a ser difícil y bueno, el nivel está demasiado alto. Y toca seguir trabajando y seguir dando lo mejor. Estamos buscando ya la posibilidad del cupo olímpico ya por puntos, entonces estaremos buscando la mayoría de puntos que podamos. Y ya la Copa Mundo, bueno, un circuito muy rápido, un poco trabado, lo cual me dificultaba un poco a mí, digamos, por la estatura y todo. Entonces, estuvo un poco complicado, pero bueno, se vivió de nuevo la experiencia de Copa Mundo y contento de nuevamente estar corriendo una Copa Mundo. Bueno, implica entonces buscarlo por puntos, puntos que prácticamente se consiguen en carreras internacionales. Sí, claro, necesitamos sumar aproximadamente entre 400 y 500 puntos los corredores que estamos puntuando. donde, bueno, sabemos que sí se puede conseguir, pero buscando el apoyo de la federación, del comité, de los entes, de los equipos. Entonces, creo que toca pelear eso, toca buscar bastante apoyo y bueno, yo tengo la posibilidad de tener el apoyo siempre de mi equipo, de Antioquia. Entonces, estoy muy, muy beneficiado con eso. Bueno, en esa búsqueda, ¿camino a Brasil? Sí, camino a Brasil. En la carrera C1, ya tuvimos la posibilidad de estar en Brasil. El nivel es muy, muy alto. Sabemos que hay corredores muy, muy fuertes. Entonces, esperamos que pueda pasar viajando con mi compañero de equipo, Cristian Aranzazu. Y tener el apoyo de mi entrenador Héctor Pérez será fundamental, ya que las competencias, teniéndolo a él, es muy, muy, muy diferentes. Bueno, en esa proyección de búsqueda de puntos, ¿cómo está el tema de tiempo? ¿En cuanto a meses? Bueno, digamos que tenemos poco tiempo, porque ya prácticamente está terminando esta temporada. Ya lo que quedan carreras de puntos son muy pocas. Y lo que te dije, el apoyo también se empieza a disminuir. Entonces, es lo que necesitamos, el apoyo y seguir buscando estas carreras. Finalmente, en Brasil, el tema, contabas que hacía poco habías estado, el tema de la pista, ¿qué tal? Bueno, esta pista no la conozco, es completamente nueva para mí. Pero sé que el terreno en Brasil es prácticamente casi igual a todas partes. Es un terreno amarillo, polvoriento. Las pistas son demasiado técnicas. Pues creo que Brasil es en Sudamérica, la potencia y en cuestión de pistas, de recorridos, van muy, muy bien.